Hoy en el taller de Lari aprenderemos a hacer una corona navideña. Necesitas unas tijeras grandes y fuertes, un aro de fond mediano, 10 yardas de cuerda a tu preferencia, una pistola de silicón y flores artificiales con motivo navideño. Empecemos el proceso del enrollado. Vas a colocar una cantidad abundante de silicón para sellar nuestra primera vuelta. Sigue los pasos del video. Luego de 3 o 4 vueltas, vuelve a poner un poco de silicón. Así vas a lograr sellar y evitar que la cuerda se ruede. Recuerda que la estética de nuestra corona es muy importante. No debe haber espacios en blanco. Este proceso puede tardar unos cuantos minutos, así que tómate tu tiempo. Recuerda siempre mantener la cuerda apretada y colocar silicón para sellar. Vas a obtener algo así. Yo he elegido que un pedazo quede afuera porque cuando coloqué las flores encima de la cuerda se veían muy expuestas, muy hacia afuera. Así que yo lo voy a hacer así. Pero tú lo puedes hacer como quieras y va a depender de las flores que elijas. Así que pasemos a las flores. Obviamente vas a cortar la parte de atrás y con el silicón las vas a pegar. No tiene mucha ciencia. Mira qué fácil es. Con las flores haremos lo mismo. Cuidaremos que no se vea nada blanco. Y mira nomás qué linda nuestra corona. Súper fácil y hermosa. Espero les guste.